¡Muchachos! ¡Ojo a esto que me acabáis de pasar por interno! ¡Wosh! ¡Hace freestyle! ¿Hace freestyle en Perú junto a Jace? ¡Un otro vídeo, dale para allá! ¡Qué fresco suena el huesito! Ya solo el timbre de voz, el tono, que es súper reconocible y tal Pero ya suena fresco a cualquier otro freestyler que te plantes O ya competidores de formato, ejecutadores de formato ¡Ricas! ¡Inca-Cola, P! ¡Son Facts! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Engineers Y además esta base como que le viene muy bien al pelo a los dos Así más rockera Además es en vivo Baterías Tal Es otro rollo Pero un rollo que les pega Y mucho a ambos Joder Voz Está reando Con ganas de hacer frío Acaparando Acaparando full el huesito Vaya fiesta, primo Nah Cortito pero intenso Lo bueno Si es breve Dos pesos bueno O eso dicen Ricaso Y ojo La orquesta en vivo que tiene Vasitas en el grupo Bueno pues ahí lo tienen Baterías 3, 2, 1 Tiempo que lo ha subido Este Woz Hace Freezer en Perú Junto allí Es cortito Me hubiese gustado un poquito más Y ya aparece El toyago de turno De Me hubiese gustado una batalla Entre estos dos Alto Free ¿Sabe lo que tiene que decir? Lo típico De no Que batallen Que batallen No, no, no Por favor Que se tiren sangre No Punchline No, no, no Freestyle no Disfruten más de las cosas Muchachos Pues si se han tirado un free ahora Pues se han tirado un free No los pudimos ver en su día En una batalla No, pero es lo que hay Muchachos Tampoco los veremos No seamos tan melancólicos Aunque sigue verdad Que a veces Pues bueno Escuchar al Woz Te hace recordar Eh Digamos Tiempos de antaño Que siempre queremos Que fueran mejores Y en cierto modo En este caso Si que podría ser Porque es cuando El pick alcanzó El freestyle Alcanzó su pick El pick estuvo ahí Nada más muchachos Ahí está Wozzi y Jayce En mi Perú Dejaos un like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tener problemas Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo Quesada Pap-Pap Gracias por ver el video.